Por ser pobres y por no tener, un techo que en donde poner, la ciudad nos quiere imponer en una ley anti-indigentes. Llegamos desde todas partes a buscar el pan de cada día, terminamos en los callejones, perseguidos por los policías. No pido riquezas ni lujo, pues el lujo es cosa obscena, basta la mera justicia, ataparnos de esta condena. Aunque no tenga casa, líjale, aunque tenga vacías las manos, aunque no tenga en cuenta bancaria, no siento ser humano. Las calles de San Antonio, son para toda la gente, que no se nos discrimine, tan solo por la gente.